Estamos muy contentos que el gobernador está haciendo todo su esfuerzo para seguir apoyándonos en esta segunda etapa de remodelación de fachadas. Estamos muy agradecidos con el nombramiento de Pueblos Mágicos que el 9 de octubre se dio en la ciudad de Morelia, Michoacán. El gobernador se está comprometiendo con nosotros que somos un pueblo que le gusta trabajar, que somos un pueblo más antiguo que la ciudad de Durango, que somos un pueblo donde se ofició la primera misa del norte del Estado y todos esos atributos los ha estado tomando en cuenta para seguir apoyándonos. Sí, van a ser las tres primeras calles, seguro, con un arco a la entrada y con las economías que se vaya generando la obra, Ahora estamos en la posibilidad de hacer dos cuadras más, que en total serían cinco. Anuados a las remodelaciones que ya se han hecho, pues creo que vamos por muy buen camino para ir consolidando toda la infraestructura aquí en nombre de Dios. Hoy me dio muchísimo gusto acompañar al gobernador, al presidente municipal y al equipo que ha acompañado, ha gestionado, ha puesto su grano de arena para que sea una realidad que hoy en nombre de Dios sea reconocido y sea denominado como un pueblo mágico. Creo que las y los ciudadanos de nombre de Dios merecen esto y más, merecen que sigamos trabajando, que sigamos unidos, más allá de colores partidistas o de intereses personales, hay que unirnos por el bien de nombre de Dios, de nuestros municipios y bueno, yo estoy segura que habrá de venir una inversión impresionante, que habrá de venir esta remodelación de fachadas, que le va a dar otra imagen al municipio y también le va a dar a la gente más motivos para seguir trabajando día con día, muy duro, para ofrecer mejores servicios a los turistas que vayan a nombre de Dios. Hoy iniciamos la segunda etapa, que como ustedes saben es la calle de acceso principal a la plaza, vamos a continuar con la recuperación de fachadas, en este caso van a ser 50, pero con los ahorros que habrá debemos de llegar cuando menos a 60 fachadas que se van a recuperar y eso va a hacer que ya en nombre de Dios empiece a tener un nuevo rostro y no nos vamos a quedar solo en esto, vamos a seguir invirtiendo y también reconozco el interés que han mostrado los empresarios por invertir más acá, tanto el ámbito de la gastronomía como de otro tipo de actividades que estoy seguro que van a hacer que Durango por la cercanía que tiene con nombre de Dios, pues vamos a compartir eso, o sea, creo que esto lo va a beneficiar no solo a nombre de Dios, sino también a la propia capital. Entonces, estamos muy contentos de haber logrado el estatus de pueblo mágico y ahora el compromiso es que no solo tengamos ese nombramiento, sino que este vaya acompañado de una serie de acciones y estoy seguro que lo vamos a ir logrando año con año con el esfuerzo del ayuntamiento, con el esfuerzo de nuestras diputadas y el respaldo del gobierno federal. Estoy seguro que en nombre de Dios habrá de mejorar de manera importante no solo su fisonomía, sino lo más importante es que mejore las condiciones de vida, que haya más oportunidades para que la gente pueda tener, ya sea a través de autoempleo o de empleos que se generen, que haya mejores opciones de trabajo.